Muy bien familia, entonces ya está, llegamos, todo bien, súper bien, aquí estamos en Tel Aviv, ya, ya estamos acá, así que esperen pronto los videos, gracias por habernos acompañado, por haber tenido paciencia en este viaje que estuvimos también allí y no pudimos mantenerlos a ustedes, así que con mucho material más bien, ¿no? Pero ya vamos a subir material, así que gracias por orar por nosotros y estamos en contacto, cuídense, nos vemos pronto, bendiciones.